La Escuela Hogar está compuesta por un conjunto de instituciones que abarcan con una franja etaria muy amplia. Tenemos la unidad educativa número 8 del nivel inicial, la Escuela Primaria Pérez Colman, la Escuela Secundaria Enrique Verdú, la 44, la Herschunoff, que es la escuela nocturna, tanto primaria como secundaria, con un jardín lúdico expresivo también a la noche, la Escuela de Educación Integral número 5 y el Centro de Educación Física número 1, el CPEF, que también funciona acá en el complejo, que es una propuesta muy amplia, que abarca un horario muy importante, en jornada simple y también en jornada completa, para cerca de mil estudiantes que vienen tanto de las inmediaciones de acá, de los barrios que circundan la Escuela Hogar, como también de diferentes zonas y barrios de Paraná que eligen a esta escuela como su institución y que llegan a través del transporte que tiene el complejo Escuela Hogar a las 8 de la mañana y que los retiran a las 16 hacia sus barrios. Es un complejo que a través de sus escuelas ofrece no solo lo que tiene que ver con la estructura ciclada, la propuesta pedagógica tradicional, sino que además históricamente ha sido muy valorado por la formación complementaria que tiene en relación a los talleres, que es una de sus propuestas más atractivas y abarcativas. Talleres que tienen multiplicidad de temáticas, desde formación en lo que es la gastronomía, la nutrición, la alimentación, carpinterías, herrerías, lo lúdico y lo expresivo, ajedrez, folclore, danza, talleres de formación complementaria en el nivel secundario, de comunicación. Bueno, una propuesta muy amplia que atrae mucho a los estudiantes y a sus familias. Entonces, nosotros decimos que la Escuela Hogar conjuga un poco su mandato fundacional que tiene que ver con dar una propuesta integral y de calidad a los niños y niñas que atraviesan situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero también va, bueno, dialogando con los cambios y las transformaciones sociales que nos invitan a pensarnos como instituciones, bueno, cuáles son las necesidades de hoy en día y cómo vamos retrabajando la propuesta formativa para los estudiantes, sobre todo para darles herramientas que les permita sobrellevar por ahí esa condición de vulnerabilidad y, bueno, llevar adelante justamente un proyecto de vida integral, no sesgado a la pobreza, sino muy por el contrario, lograr transformar esa condición.